¡Suscríbete al canal! Es que todo el mundo, matrimonio, niños y hasta a ti pareció. ¡No puedo tener más cuidado! Lo siento muchísimo, mi tarjeta. Aquí tienen mi número. Diga. ¿Te apetecería ganar? Sí, me apetece. Mi idea es muy sencilla. Me das un hijo, pero como madre de alquiler. ¿Qué me dices? Diga. ¿Ahora? La señorita Josefina Paredes fue detenida en la vía pública con una tarjeta de residencia caducada. Ha declarado que se van a casar. Desde luego, sí, por supuesto. Lo siento muchísimo. Es lo único que se me ocurrió decirles. Creo que voy a darte un niño. ¿Estás segura? Sí. ¡Voy a ser padre! ¿Te parece normal dejarme para hacerle un crío a una chica que has visto en la calle? Vuelve con tu ponedora. Solamente intento tener un hijo, nada más. Me siento a gusto contigo. Fina y yo nos casamos dentro de quince días. ¿Por qué lo hiciste? No serás un hetero reprimido. ¿No os ha costado quince años aceptar tu homosexualidad y ahora nos cuentas que te vas a casar? Fina, ¿pero qué te pasa? ¿Quieres saberlo? Me pasa que me he enamorado de ti. Soy homosexual. Y lo seré siempre. Como los demás. ¿Y qué piensas hacer?